Gerardo Martino ya le decía ayer presentó la lista de 31 futbolistas para los duelos ante Perú y Colombia del próximo 24 y 27 de septiembre. Uno de los seleccionados causó mucha polémica debido a su llamado, obviamente porque no tiene los, digamos, sin números necesarios para estar en selección mexicana y es Rogelio Funes Mori, delantero de Rayados de Monterrey, quien ya le decía pues ha tenido una actividad no como él quisiera o al menos resultados y por supuesto goles. Luis, el matador Hernández, ex delantero de la selección mexicana, se pronunció al respecto y asegura que si Funes Mori no va al Mundial no pasa nada, así lo dijo. El Tata tiene ya bien claro los jugadores en estos momentos, en esa etapa ya tiene bien claro a quién va a llevar. El caso de Funes Mori si se recupera es un punto, también el Tata debió ver, ha visto todo lo que hizo en su proceso, entonces se convenció y todo eso. Entonces, delanteros yo creo que sí tenemos jugadores de capacidad para poder encarar la Copa del Mundial y si no va Funes Mori no pasa nada. Gracias. 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 Gracias.